qué tal amigos cómo están según ardo méndez y estoy en toyfer y vamos a ver pure arts que tiene unas esculturas fantásticas ahorita lo que podemos enseñar unas cosas increíbles nuestros de teken miren el trabajo a ver si se alcanza a ver vamos a ver si podemos menos con calma y ver el trabajo de escultura de pintura que tienen es increíble y miren qué maravilla vamos a ver qué sigue esto es de dark souls miren el trabajo de la escultura y ellos trabajan para ubisoft y todo lo que tiene que ver en el mundo de videojuegos han sacado cosas muy especiales como esas esculturas y pues todo el detalle que tiene no está fantástico y a ver si les puede enseñar otro que anda por aquí que es el que están viendo de ese lado que tiene un montón de detalles es poseable y no se ve desde aquí pero todo este tela tiene trabajo por todos lados es súper poseable y este los detalles son fantásticos y como lo pueden ver más o menos está increíble y pues si quieren más información sobre ellos es nada más que pure arts está pure arts.com y está fantástico es todo su trabajo a ver si les puedo enseñar rápido uno de este este de acá miren qué maravilla se ve increíble este trabajo para más información ahí está ahí está para que usen su celular y los mande directamente a donde debe ser y bueno amigos yo soy Bernardo Méndez y seguimos aquí en toy fair en nueva york viendo cosas increíbles de juguetes y coleccionables recuerden suscribirse ver qué es lo que les gustaría revisar y bueno nos vemos en la próxima aquí en juguetes y coleccionables pero sigo impresionado con el trabajo nos vemos sí muy bien sí y